Pero, ¿quién va a hacer las tareas? No pienso darme una ducha, vale No me lavaré los dientes, vuelo bien No me espere el levantado, no iré Mientras coces mis tareas, jugaré No voy a hacer nada, ya no quiero novias No voy a hacer nada, hey, 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 hey Sin responsabilidad, es como mejor que estar No voy a hacer nada, hey, 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 hey No voy a hacer nada, no voy a hacer nada No voy a hacer nada ¡Verdad!